¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Marta y en el vídeo de hoy os traigo el tag de Booktube. Son 10 preguntas muy sencillas, muy facilitas, muy cortitas, relacionadas con el mundo de Booktube. Primer canal de Booktube al que te suscribiste. Mi primer canal fue el de Chris Lidbut o algo así, que lo dejaré por aquí. Ella fue el primer canal de Booktube que vi. No sabía siquiera que existían vídeos en los que la gente hablaba de libros. Y una noche aburrida, así, explorando un poco por YouTube me la encontré. Y justamente yo llevaba días pensando por qué no hay nadie que hace vídeos hablando de libros, recomendando libros y esas cosas. Y de repente me encontré con su canal y fue como, no puede ser. Y la seguí a ella pensando que era la única. Y poco después encontré muchísimos más Booktubers. Pero este gran mundo de Booktube lo encontré gracias a Chris. Así que le tengo mucho cariño. Aunque, sinceramente, tengo que decir que no tengo absolutamente nada en común con ella. No ha habido ni un solo libro de los que ella ha sacado en sus vídeos que a mí me haya gustado o que yo me lo haya leído. Ninguna serie de las que ella ha visto me gustan a mí. No nos parecemos en nada. Pero yo la sigo por simple cariño que le tengo, digamos, por haber encontrado este mundo a través de ella. ¿Has cancelado alguna suscripción a algún canal? Aquí sí es verdad que cancelé uno. Que era, creo que se llamaba El Rincón de Leila o El Rincón de Leina, algo así. Que esta chica no es que hiciera malos vídeos. Todo lo contrario, sus contenidos eran súper grandes. Que precisamente eso es algo que a mí me gusta mucho de los vídeos de Booktube. Que sean con muchos libros, muy cargados de libros. No importa que sean largos, mientras que haya mucho contenido de libros. Y eso es algo que me gustaba mucho de su canal. Pero había una cosa que no me terminaba de encantar. Y era que a lo mejor tardaba un mes o tardaba dos meses en subir vídeos. Pero cuando subía un vídeo, ¿sabes? Subía un vídeo de 70 libros. O de 40 libros. Y era en plan de... O sea, haz más vídeos, más pequeñitos. Pues a ver, porque a mí... Es lo que digo, me gustan los vídeos largos. Pero es que han... Ya os digo, 40 libros en un mismo vídeo. Tiene un momento en que te satura con tantos libros, tanta información de repente. Y acabas quitando el vídeo. Y yo siempre veía sus vídeos por eso. Porque tenía muchos libros. Entonces, pues lo ponía de fondo mientras estaba limpiando. Estaba haciendo cualquier cosa. Y los iba escuchando. Pero... Eso de que tardara tanto tiempo en subir vídeos, pero después los cargara tanto, no me terminaba a mí de convencer. Y cuando me creé mi segunda cuenta de... De Gmail, digamos, para ya hacer el canal, pues pasé todos los booktubes a mi canal principal. El que ahora es mi canal principal. Pero el rincón de Leina no lo pasé. ¿Qué haces cuando no sabes qué grabar? Bueno, yo normalmente, siempre en cuanto uno de mis booktubes a los que estoy suscrita sube algún vídeo, lo veo corriendo. Y si me da alguna idea para un vídeo para hacer yo, pues la apunto corriendo o la modifico un poco más a mi gusto, a mi forma. Y si llega un momento en el que no tengo nada, ningún vídeo así que se me venga a la mente. Lo que sí hago es explorar un poco por YouTube. Y en esos momentos, precisamente, son los que mejor me vienen. Porque aparte de conseguir ideas nuevas, conozco booktubers nuevos. Porque no indago en los booktubs que ya tengo, sino en los que no conozco. Voy buscando los nombres, voy viendo sus canales, voy viendo sus tags. Normalmente, cuando no tengo idea de qué vídeo hacer, suelo hacer un tag. Exceptuando este caso, que era un tag que como es relacionado con el mundo de booktub, pues me pareció muy interesante hacerlo. Pero eso, básicamente lo que hago es buscar booktubes nuevos que yo no haya conocido antes. Voy viendo sus canales y voy cogiendo ideas de estos booktubs. ¿Te importa el número de suscriptores? A ver, a mí sinceramente, el número de suscriptores es lo que menos me importa. Porque yo este canal lo abrí con el objetivo de poder hablar con más gente de los libros que yo hubiera leído. Entonces, yo no voy buscando un canal, o sea, mi idea no es tener un montón de suscriptores en el canal. Sino más bien, tener la oportunidad de poder debatir de los libros que yo he leído, o de los libros que quiero leer, o de los libros que me gustan. Poder debatirlo con otra gente, poder hablar de ellos, de sus personajes. Y entonces, por ese motivo, para mí es más importante un comentario en mi canal, en cualquiera de mis vídeos, que un suscriptor. Si es verdad que cuando consigues un suscriptor nuevo, como que te emociona, en plan de... Hombre, hay alguien que se interesa por tus vídeos, pero... Pero aún así, yo prefiero un comentario en un vídeo mío, antes que un suscriptor. Porque un suscriptor muchas veces se suscribe y luego ni siquiera vuelve al canal. Entonces, eso no me interesa a mí. Yo prefiero que no se suscriban, pero que al menos me comenten. Antes de que se suscriban y se olviden de mi canal. Porque entonces, ¿para qué hago los vídeos? Yo los hago para que los veáis, no para que os suscribáis por hacerme un favor y ya está. Porque eso no me vale a mí para nada. Y en definitiva, eso. Que me hace mucha más ilusión un comentario que una suscripción. ¿Has hecho amistad en YouTube? A ver, amistad, amistad, así de... Intercambiando los números de teléfono, de hablar por WhatsApp y todas esas cosas. No he llegado todavía, porque no llevo ni un año con el canal. Pero sí es verdad que... Pero sí es verdad que hay una booktube en concreto... Que no es que estemos todo el día hablando, pero hablamos de vez en cuando por Twitter. Y de hecho, coincide con que es mi booktuber favorita. Que la comentaré después que viene la pregunta. Y... Y pues eso, como... Era la que más me gustaba, la que más me gustan sus vídeos. Y la que siempre estoy ansiosa por ver un vídeo suyo, un vídeo nuevo. Así que poco a poco, pues fui mandándole mensajitos, fui hablándole. Y al final, pues quiera que no, tenemos algunas conversaciones de vez en cuando. Y me gusta, me gusta mucho hablar con ella. ¿Cómo y cuándo grabas? Bueno, eso es un poco caos en mi vida. Porque tengo que esperar principalmente a que mi casa esté vacía. Porque me da muchísima vergüenza estar grabando y que mi madre esté pasando por ahí. No, 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 no. Yo tengo que grabar totalmente sola. Con mi gata, si acaso ya está. Y suelo grabar por las mañanas, porque hay mucha mejor luz que por la tarde. Y lo que hago es que por la mañana me levanto, desayuno, hago la cama, me ducho. Y lo primero que hago, nada más salir de la ducha, es ponerme a grabar. Y así no tengo que grabar por la tarde con todo el calor. Seguramente estará mi madre aquí, por lo que es uno de los motivos principales por lo que yo grabo por las mañanas. Y ya está. Grabo por las mañanas. Y... ¿El cómo? Bueno, ahora lo enseñaré, pero pongo una silla, mi silla de escritorio. Encima pongo un mueblecito de madera que tengo de estos de poner CD. Que yo tengo puestos los juegos de Play. Encima pongo el mini tipo del que os enseñé en el unboxing de Aliexpress. Y encima, pues, mi cámara. ¿Alguien de Booktube te cae mal? En general, hasta ahora, todos los Booktubers que he visto me han gustado, exceptuando a lo mejor que el rincón de Leina, como ya he dicho, pues no hemos terminado de congeniar bien. Pero en realidad todavía no he encontrado ningún Booktube que no me haya gustado, pero simplemente, pues si no te gusta un Booktube, pues no lo sigues y ya está. No tienes que decir, ese me cae mal. Si no te gusta su contenido, no te gusta su forma de hacer los vídeos, lo que sea, pues te olvidas de ese Booktube y buscas otro, no sé. Y es que eso de seguir a uno nada más que para decir, ese me cae mal... Así que no, no hay ningún Booktube ni Youtuber que me caiga mal. Si no me gustan, pues no me suscribo y ya está. ¿Cuándo empezaste a grabar tus vídeos y por qué? Pues literalmente, literalmente empecé a grabar el 16 de diciembre, pues literalmente empecé a grabar, o sea, subí mi primer vídeo y grabé mi primer vídeo el 16 de diciembre de 2015. Fue justo un día antes de mi cumpleaños, porque yo llevaba todo el año de 2014 diciéndole a mi novio que me pusiera los programas para editar, que me enseñara a editar, porque quería subir vídeos. Y pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y no me los ponía ni me hacía caso cuando le decía que quería que me enseñara a editar. En 2015 empecé, digamos yo, a indagar un poco y a buscarme yo un poco las habicholas por mí misma con los tutoriales y con cosas, pero había gente que me decía que en verdad que el mundo de Youtube que puede ser muy bueno o puede ser muy malo, que la gente es muy hiriente en los comentarios y esas cosas y como que me iban quitando las ganas, pero yo seguía teniendo ganas de grabar, porque como ya he dicho otras veces, yo ciertamente conozco una persona que le gusta leer, una persona con la que puedo hablar un poco de libros y el resto es que nadie, nadie de mi entorno lee, entonces yo nunca puedo comentar los libros con nadie y cuando encontré el mundo de Youtube fue como el cielo abierto porque podía hablar con gente, podía hablar de personajes, hablar de mil cosas con la gente y empecé solo dejando comentarios y poco a poco me fui animando y quería grabar, pero eso, me echaba mucho para atrás el hecho de que no sabía editar y mis vídeos iban a ser súper roñosos y no quería hacer eso porque entonces me iba a crear mala fama yo misma, así que me fui poco a poco indagando con tutoriales y con cosas y el 16 de diciembre, o sea, mentira, el 15 de diciembre fue en plan de, hazlo, si te gusta, hazlo, y eso fue por la noche, entonces el día 16 yo me levanté, cogí la cámara y me puse a grabar en plan gran hermano porque yo nunca había cogido una cámara en mi vida, me había puesto a hablarle entonces cogí la cámara y empecé a limpiar, limpiando la casa simplemente, con la cámara, hablándole a la cámara, contándole las cosas a la cámara hasta que me solté un poco y esa misma noche acabé Obsidian, el primer libro de la saga Lux y grabé mi reacción al final de ese libro al principio de mi canal yo tenía la idea de grabarme justo en el mismo momento en el que acababa el libro porque suelen ser las reacciones más intensas, más fuertes, cuando lo tienes todo muy fresco y es donde mejor se va a ver si de verdad un libro te ha gustado o no ¿qué pasa? que yo suelo leer mayormente por las noches, entonces siempre grababa por las noches entonces ¿qué pasa? mala iluminación, tenía que hablar bajito porque mi madre estaba acostada muchas veces hablaba demasiado bajito, no se me escuchaba y tenía que volver a grabar el vídeo y simplemente por esos motivos pues al final lo que estoy haciendo es grabar los libros justo al día siguiente de acabar el libro, que lo sigo teniendo reciente pero no es lo mismo ¿cuál fue el último vídeo de booktube que viste? el último vídeo que de hecho fue de una booktube que encontré ayer justamente que era World of Star, lo dejaré por aquí también Andrea creo que se llama la chica y me encantaron sus vídeos y vi un montón de... estuve toda la tarde viendo vídeos suyos me gustaron mucho, mucho, mucho y... y también saqué alguna que otra idea para... para vídeos de mi canal a través de ella y la última pregunta ¿cuál es tu booktube favorito? a ver... mi booktube favorito es casi uno de los últimos que... en los que me he suscrito pero el que más, 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 más me ha gustado de todo... bueno, la que más la que más, más me ha gustado de todos los booktubes que he visto me encanta cómo hace sus vídeos, me encantan sus tomas falsas que ella dice que nadie ve sus tomas falsas pero yo sí las veo me encanta cómo cuentan los libros, de qué forma tan natural me gusta todo, todo lo que... lo que abarca sus vídeos y... y siempre lo hace todo de una forma... no sé, súper bonita, súper elegante también y... y bueno, se trata de... de Anita Vela Anita Vela... yo creo que no llevaré ni tres meses siguiéndola pero de verdad que me encantó y... y eso, aunque tengo muchísimos booktubers que sigo y muchos de ellos son antes de Anita Vela pero Anita Vela sí tengo que decir que me encanta, me encanta, me encanta aunque sí, tengo que reconocer una cosa que de todos los booktubers a los que estoy suscrita la booktube con la que... más me identifico en el sentido de que nos parecemos más en los gustos literarios es Andreo Rowling ella lee muchísimos más libros de mi estilo que el resto de booktube con la que más suelo coincidir es con Andreo Rowling pero aún así el puesto de Anita Vela no se lo quita ninguno y nada más, esto ha sido todo espero que os haya interesado a mí ha sido un tag que la verdad que me ha parecido interesante porque poca gente sabe del mundo de booktube y por lo menos a mí pues me interesan este tipo de cosas porque ya a través de estos tags puedes conocer booktube nuevos que no sabías que existieran y que te gusten incluso más de los que ya tienes si os parece interesante pues decidme en los comentarios si os interesaría que hiciera un vídeo solo para todos los booktubes a los que yo estoy suscrita y por qué estoy suscrita a ellos y esas cosas y así también podéis conocer booktubes que todavía no conocéis y nada más, esto ha sido todo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hola! que llevaba mucho tiempo sin salir ¡Miau!